Y estos son los ganadores de la distinción Orquídea-Consejo de Medellín 2023. Esta ceremonia la pueden ver completa en el canal de YouTube del Consejo de Medellín. Es la vigésima cuarta versión de los premios que resaltan el trabajo de ciudadanos, entidades e instituciones que mediante sus acciones aportan significativamente a la transformación y desarrollo de la ciudad. Los ganadores fueron Mérito Agroindustrial para Libia Orquídeas. Recibe la distinción Diana María García, una de las fundadoras de ese laboratorio. Mérito científico para la ingeniera aeroespacial graduada de la Universidad de Antioquia, la primera profesional de ese ramo en el país, María Alejandra Botero. Mérito tecnológico, una idea brillante de estudiantes y profesores de la Universidad de Antioquia y el Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín, el robot Canino, recibe la distinción Alejandro Villa Gómez. Mérito cultural para el Teatro Pablo Tobón Uribe. Recibe la orquídea su director, Juan Carlos Sánchez Restrepo. Este año hubo 40 postulaciones en las 10 categorías. El proceso de selección de los ganadores lo hizo un selecto e independiente jurado. Mérito educativo para el Colegio INEM. Su rectora, Margarita Jaramillo Guzmán, recibe la orquídea a nombre de la institución. La categoría Mérito Deportivo este año es para Valeria Cárdenas Velázquez, deportista de Ultimate y mejor atleta del año 2022 para los World Games. El mérito ecológico y cívico para Urban. Recibe Alejandro Echeverry Restrepo, cofundador de Urban, un proyecto de la Universidad de AFI. Es el turno para el Mérito Empresarial, Alianza Soluciones y su aporte al desarrollo y a la paz de nuestro país. Recibe Dálida María Villa Banegas, su directora. El mérito Defensor de los Animales para la Fundación Instintos, recibe la distinción Pilar Jaramillo Incapié, su directora. Y finalizamos con la categoría al mérito Humano y Social para el médico Andrés Aguirre, una vida al servicio de la comunidad. A los distinguidos por su máximo galardón otorgado por el Consejo de Medellín, a otros ciudadanos e instituciones nominadas por su trabajo en favor de nuestra ciudad, a los jurados independientes, nuestro reconocimiento y gratitud. Porque el Consejo somos tú y yo. ¡Gracias!